Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Y te vemos. Ahí estamos. Que te recuperes pronto. Gracias, gracias Presidente. Gracias, disculpen. Quiero ser muy breve por razones obvias, pero sí quiero compartir este momento porque realmente es importante. Creo, en primer lugar, que estamos hablando de una cuestión de salud pública, pero también que es una apuesta muy fuerte para la igualdad y la no discriminación. Y sobre todas las cosas es una esperada reivindicación a una batalla que tiene muchos años, que no empezó... Sí, sí, déjela, por favor. Bueno, entonces digo, bueno, en este tiempo, en este tratamiento, en estas horas que hemos estado debatiendo, han pasado distintos argumentos, distintas razones sociales, económicas, de salud. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Que el Estado asume saldar una deuda, que nuestro presidente Alberto Fernández asume plenamente con este proyecto, esta iniciativa, el saldar una deuda que no tiene más demora, no justifica más demora. Que es muy interesante, además, ver qué es lo que ha pasado con los hitos que marcan las conquistas de los derechos que se han logrado en la Argentina. Que tienen ritmos históricos diferentes, distintos, disímiles, pero tienen sí una coincidencia, a la que acá se refirió claramente una legisladora anterior. Que la coincidencia entre las reivindicaciones logradas y un gobierno popular y ese vínculo, ese ida y vuelta, esa dinámica que se autoapoya y además se acrecienta, es lo que ha permitido que en la Argentina se logren leyes que acá ya se han hablado, como por ejemplo el divorcio vincular o el voto femenino o mucho más reciente la ley de matrimonio igualitario y esta ley. Cuando uno revisa los pros y los contra, cuando revisa los argumentos a favor y en contra, la verdad que hay muchas similitudes entre ambos. Las razones tienen que ver con los tiempos, con una negación a ver la desigualdad, con una decisión evidente a solapar razones que hacen a la igualdad y que hacen a las posibilidades de poder elegir. En este caso, en esta ley, más claro que nunca. Entonces, porque tengo el orgullo además de sentirme parte de un gobierno popular y saber que en esos procesos realmente ahí vamos, ahí vamos dejando marca en esta historia que de ningún modo es en contra de la vida, por el contrario, es una apuesta al amor, es una apuesta a la justicia, es en contra de la miserabilidad de estar expuestos sin tener herramientas para defenderse, es la potencia que da además esa conjunción de nuestra organización, de los feminismos, de nuestras comunidades organizadas y reclamando y un pueblo y un gobierno que se escuchan, que se atienden, que se comprenden, que conjugan en esta ley, entonces una respuesta para adelante. Por eso, señor presidente, por mi parte, la verdad el orgullo de poder participar en este debate. Mis felicitaciones a quienes han venido trabajando y militando y además a quienes en estos momentos, acá en la ciudad de Paraná y en muchísimos pueblos y en muchísimos lugares están movilizadas por esto, que implica un avance, que implica una Argentina mejor, que implica para nuestro gobierno y los que vengan, una altísima responsabilidad, porque esta ley sola no alcanza y todos sabemos que es así. Así que gracias, presidente, y la verdad lo hacemos a este voto para que sea ley. Por las jóvenes, por las pibas, por mis nietos, por mi nieta, por mis hijas, por las miles de chicas que ya no están y por las que van a venir y van a recordarnos a nosotros haber cumplido con nuestra palabra. Nada más, pero nada menos. Gracias. Gracias, diputada Blanca Ozuna.